Quienes nos llevan hacia nuevos horizontes educativos, pero que cimenten la experiencia y compromiso de quienes han entregado su vida y talento a este proyecto educativo desde nuestra fundación en 1961. Oye, qué bueno que sí sabe que es 62, me enorgullece, pues habla de la cercanía que tenemos y lo mucho que queremos a esta institución. El mensaje es muchísimas felicidades. Es una gran universidad, es una gran institución educativa, han hecho un gran trabajo y bueno, 62 más y 62 más de puros logros y mucho éxito. Gracias.